Vamos a ver un salto de chispa Ahora lo vamos a ver más rápido porque vamos a instalar el arranque manual por sobre bueno ya instalamos el magneto la bobina le dimos luz a la bobina y el magneto volvemos a controlar de vuelta que sea la luz justa para controlar de vuelta ponemos el papel giramos la bobina y miren la bobina el magneto pasa sin arrastrar papel o sea el magneto no tendría que arrastrar papel o sea pasa lo de la parte del magneto pasa sin arrastrar papel o sea que quiere decir que está listo para que se conecte al sistema de arranque manual por sobre bueno ahora vamos a proceder ustedes saben que el motor se compone de estos sistemas el primer sistema que tiene el motor es el sistema de alimentación porque cuando nosotros hacemos funcionar el motor lo primero que hace la compresión y el vacío es hacer el barrido para alimentarse el primer sistema que actúa es el sistema de arranque manual por sobre porque tiramos y hace girar multiplicando las vueltas del motor funciona el arranque manual por sobre hace girar el motor 360 grados multiplicando las vueltas se produce la admisión y por el sistema de admisión es donde ingresa la nasta hacia adentro del motor una vez que ingresó la nasta la prepara la cámara de precompresión la lleva por la lumbrera de transferencia hacia la cámara de combustión y cuando está llegando la cámara de combustión terminando la compresión actúa el sistema de inducción enviando la corriente hacia la bujía para que la chispa detone y se haga la cámara de combustión esto es una cámara de compresión hasta que llegue al ciclo de explosión que se convierte en cámara de combustión al hacer la explosión como siempre explicado hace la explosión se hace la explosión y que hace expande vuelve a empujar el pistón hacia abajo vuelve a empujar el pistón hacia abajo libera la lumbrera de escape sale el escape y al mismo tiempo ya tiene preparado otro ya tiene preparado el combustible para que vaya a hacer escape y ya va ingresando la admisión para que sigan moviendo los ciclos el sistema de transmisión es lo último que actúa porque el sistema de transmisión actúa cuando nosotros aceleramos la máquina cuando hacemos que queremos trabajar o usarlo para sistema de corte cada vez que la aceleremos va a acelerar y después tenemos el sistema de refrigeración que el sistema de refrigeración cuando se puso en marcha la la moto cierra automáticamente el volante de inercia cuando empieza a girar ya empieza a tomar aire y hacerla circular aire y así mantener la temperatura adecuada que debe tener un motor bueno ahora vamos a pasar el vídeo hasta acá llegó porque después la voy a ensamblar y después les voy a mostrar cómo se debe conseguir la corriente en esta agugía y ya directamente vamos a ponerlo sobre el chasis vamos a a instalar todos los sistemas o sea todos los elementos como sistema de aceleración de cebado y bueno en el próximo vídeo ya va a estar prácticamente armado porque ustedes como fueron desarmando la motosierra al mismo tiempo se van a dar cuenta cómo va armado así que otra de las cosas que deben saber muy bien yo utilizo ustedes ven una pinza porque se preguntarán todos cómo se aprieta el magneto porque esto lleva una presión yo yo en este caso uso una pinza que viene aislante no es cierto para no lastimar el cilindro la pongo dentro el cilindro